¡A cantar! ¡Es el mariachi mixteco! ¡Maravillosos espremieros! ¡Así que muchas gracias! ¡Y fuerte aplauso para este grupo de bailarines! ¡Venga, venga! ¡Todos con los palmas! ¡Aléjense! ¡Imagínense música mexicana con el favor de Colombia! ¡Bueno! ¡Y ahora decidimos de todos con los palmas! ¡Y ahora tenemos espacios del panel control internacional en la copa! ¡Muy feliz de la tierra! ¡Buen